Bienvenidos Instacaters a una nueva entrega de Instacata, o como yo diría, Instagarnacha. ¿Por qué Instagarnacha? Porque en Instacata 60 cada vez estamos hablando más de las garnachas. Y hoy vamos con una garnacha de Madrid, con nuestra garnacha favorita de la Comunidad de Madrid, que es lo que hace Bodegas Bernabeleva con este vino que se llama Naberreros. Bueno, lo hace con todos, pero este es el más tiesos friendly, 12-13 euros como mucho. ¿Por qué nos ha llamado la atención esta garnacha? Porque se sitúa en San Martín de Valdeiglesias. Y en segundo lugar, porque su enólogo es barcelonés. Es decir, tenemos la actitud realmadridista, que es esto de decir, mira, no tengo nada y te voy a ganar. Que esto solo lo tiene el Real Madrid. Conocen a un enólogo que se llama Marc Isar, que es un maestro del tiki-taka. Pum, pum, que no lo ves, pum, pum, que no lo ves. Y mira, qué clarito es esto, pum, pum, que no lo ves. Tenemos un crossover de lo mejor que hay en el mundo futbolístico, que se traslada al mundo enológico de este país. Bernabeleva, Naberreros, 2017. Tiki-taka. Naberreros, 2017. Tiki-taka.